Tammy Parra vende anillo Ya no quiere saber nada de Omar Núñez. Tammy Parra está por subastar su anillo de compromiso tras hacerse tendencia a la polémica infidelidad del joven y al parecer dividió las opiniones entre sus seguidores. La querida y famosa influencer Tammy Parra se vio en medio de una triste controversia después de que en redes sociales apareciera una joven que destapó la infidelidad de su novio Omar Núñez, quien tan solo días atrás le había pedido matrimonio. De acuerdo con esta chica, ella mantenía conversaciones subidas de tono con el también creador de contenido, por lo que al enterarse que estaba a punto de casarse, quiso advertir a la tiktoker para que no confiara en él. La joven aseguró que ella envió varios mensajes a Tammy para mostrarle la verdadera persona que era su novio. Sin embargo, aseguró que nunca le contestó y que por eso decidió publicar un video en internet para que pudiera enterarse. Claramente esto provocó que la influencer terminara su compromiso y toda relación con Omar. Y ahora está buscando la forma de deshacerse de su anillo de compromiso. Y es que después de todos los comentarios tanto positivos como negativos que recibió por parte de los internautas, ya está en una nueva etapa de su separación. Es por eso que en su cuenta de Twitter anunció que subastará nada menos que su anillo de compromiso. Se subasta el famoso anillo Tiffany, es de diamante y de platino. Esto fue lo que escribió Tammy Parra y agregó una fotografía de su anillo de compromiso. Ante este comunicado, la TikToker dividió las opiniones de sus seguidores y es que hubo quienes la apoyaron en deshacerse de la joya, mientras que otros se lanzaron contra ella al asegurar que no debía hacer eso. Cuando uno cancela el compromiso, ¿no se supone que debe devolver el anillo? Al menos una feria para olvidarse del mal rato. Hay que entender que es su anillo y ya, y ella puede hacer lo que quiera con él. Además, le piden algunas que tienen que devolver el anillo porque ella canceló la boda. Pero ¿cómo no quieren que cancela la boda después de lo que pasó? Tammy, haz lo que quieras con el anillo. Es tuyo. Puedes venderlo en una joyería y usar el dinero en algo para ti. La verdad ya trae vibra extraña. Mejor véndeselo a una joyería. Creo que si eres tú quien cancela la boda, él puede exigir legalmente el anillo. Pero bueno, cada quien. Deberías regresarlo. No necesitas nada de él. Todos estos son comentarios que se leen entre las reacciones de su tuit, que ya cuenta con más de 30 mil me gusta. Hasta el momento, la influencer no ha comentado nada al respecto. Y, sobre todo, ¿qué piensa hacer con el dinero que obtenga el anillo? Esto, ya que se calcula que tiene un costo original de 887 mil pesos mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!